Los sueños de Oscar Oscar sale de su casa para ir a hacer tareas sin percatarse que al cruzar a la esquina un carro lo puede atropellar Oscar cae pero al despertar se da cuenta que solo es un sueño y que debe salir a hacer la tarea así que sale, camina por la calle y al llegar a la esquina Oscar se percata, mira a todos lados antes de cruzar la calle para que ningún accidente le pueda ocurrir Oscar sale en busca de su amiga Claudia para ir a comer una rica entonces y para cortar camino para poder llegar al lugar que ellos desean ir deciden cruzar por la cuadra X al ir cruzando por este lugar sale la Jessica quien los atraca y ellos se oponen esta quiere a Oscar y él queda ahí botado pero esta vez también era un sueño entonces recuerda que debe ir por Claudia para ir por sus deliciosas onces y en camino Claudia le sugiere que crucen por esa calle para cortar distancia a lo que él le dice que no que mejor no lo hagan y de esta manera no le sucede nada ni son atracados Oscar sale de su bicicleta para encontrarse con sus amigos pero ellos lo llaman y él se distrae a lo que él choca y se cae pero esta vez también es un sueño a lo que Oscar sale de su casa en la bicicleta cuando sus amigos lo llaman él frena esquiva los obstáculos y luego va se dirige hacia donde ellos Oscar llega muy tarde a casa y su mamá lo está esperando muy enfurecida puesto que no sabe donde está y lo reprende pero esta vez ya no es un sueño es la realidad y Gracias por ver el video. 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 Gracias.